Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la vida me espera, y en mí me desvanecerá. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. Yo beso a ti Señor, cándyame en vez, dame por la gracia que encontré en ti. ¡Por el poder de tu amor! ¡Aleluya! ¡Por el poder de la gloria! ¡Aleluya! ¡Avoro Jesús! ¡Avoro Señor! ¡Aleluya!